En la cancha sintética de Cotraeco se prepara el Club Flamengo Colombia que en los próximos días tiene el reto de afrontar un encuentro decisivo en la Copa Bombonbún. Su técnico así lo expresa. Y bueno, hoy nos encontramos aquí en la cancha de la Cotraeco, haciendo un énfasis para un encuentro que tenemos el 9 de junio, que es en el campeonato de la Copa Bombonbún, que va a jugar contra el equipo de Campohermoso. Es un partido de ida y vuelta por la segunda fase. Entonces nos estamos preparando fuerte para dejar el nombre Barranca Hermes en alto y bueno, y haciendo un proceso nuevo con este club, con jóvenes de bajos recursos. La mayoría son acá de la Comuna 1, Barrio Adrenal, Las Playas y bueno, se han venido comportando a la altura. El entrenador asegura que el Club Flamengo que él dirige se diferencia de la Embajada Flamengo porque sus prácticas son recreativas. Hacer un énfasis en eso sería algo pues no normal. Igual somos un equipo recreativo, le colocamos el nombre por afición. Independientemente si haya otro Flamengo o no, no hay rivalidad por el estilo ni nada. Pues igual forma el club de nosotros fue primero conformado con el reconocimiento deportivo. Igual estamos haciendo las cosas, el proceso de la mejor manera, con transparencia, con un buen trabajo. Y no, el club es netamente barranqueño. Destaca el entrenador de Flamengo Colombia la calidad de sus dirigidos. Él se llama Oscar Javier Laguna, es volante 10, un buen volante. Me gusta, no ese tipo de volante 10 que solamente hace zona. Me gusta que el volante 10 también recupere, haga buenas coberturas, que nos gane los rebotes para que cuando el equipo tenga la primera salida clara en el rebote, el equipo tenga un buen balance en el medio y tenga un buen ataque, una buena profundización. Y así podamos contrarrestar sea un ataque o un contraataque que nos hagan. El equipo cuyo origen data de varios años sigue en sus prácticas con miras a los retos que tiene en los distintos torneos en los que participa.